buenos días buenas tardes amigos miren estoy aquí en un lugar no le voy a sacar a la persona pero fue la que tienes a la al cachorrito verdad mi niña te lo dio mónica si verdad ok cómo le vas a poner como se llama así entonces te lo digo mi hija porque la gente se molestó a veces que porque le di otro perrito pero como no tenía el terry por eso le consigui esa y que aparece el terry entonces yo le dije sabes que regala tu cosita y me hizo caso porque la vieron con un novio no mentiras qué bueno que está contigo me da mucho gusto la vas a cuidar mucho 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 ándale pues gracias ahorita bien eso está bien sí pues así se llama la perra la cosita hay el gilbert muy con doble sentido ahí por favor darme salen con oye mi hija no pues me da mucho gusto que tú seas la persona que se quedó con la perrita cuídala mucho cuando te la dio ayer ayer con todo y la cajita perfecto muy bien ándale pues gracias mi amor ándale pues pues ahí está amigos obviamente no le saqué porque porque pues no no las muchachitas está gracias mi hija gracias ella está en servicio pero ahí está ya mónica no tiene más que alterna no hay más saludos amigos saludos y voy a voy a darme una vuelta pero dónde andas y estoy en la gasolinera aquí esta nueva que abrieron entonces la muchacha que trabaja aquí ahora sí les puedo contar yo es bien amable y le ayuda a veces a mónica y bla 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 bueno esa muchacha le gustó mucho la la cosita la 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 hembrita y este y yo le dije sabes que te gustaría que te la diéramos y me dijo de verdad así igual entonces le dije mónica me habló y dale la perrita está la la cachorrito dásela a esta chica y si ahorita en cuanto llegué me dijo gilbert ya me dio la la cachorrita ay que bueno que bueno que bueno que bueno así es que ya ya está amigos es ella mira la muchacha que está allá allá está bien allá la van a ver es ella ok bueno por si alguien dice no no es cierto que inventa bueno ahí está la muchacha bueno amigos saludos 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 salud Gracias.